Buenas tardes a todos, gracias por estar hoy aquí compartiendo este café filosófico dentro del Festival de Filosofía del Barcelona Pensa, del que forma parte muy activa Manuel Cruz, al que voy a pasar a presentar, aunque creo que la mayor parte de los que estamos hoy aquí le conocemos bien. Decir solamente que Manuel Cruz es catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona, ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y especialmente latinoamericanas, que ha sido director de colecciones importantes como Pensamiento Contemporáneo, Biblioteca del Presente, Empay 2, director de la revista Barcelona Metrópolis, colaboradora habitual de diarios como El País, La Vanguardia, El Correo, del programa La Ventana, de la cadena SER. Bueno, autor también de más de una veintena de publicaciones, yo las he traído aquí, pero no voy a leerlas, me parece. Solamente destacar, por ejemplo, libros como Amo, Luego Existo, premio Espasa de ensayo en el 2010, Adiós Historia, Adiós, premio Internacional de ensayo jodellanos en el 2013, por citar también algunas de las últimas publicaciones, pues, Filósofo de guardia, Una comunidad ensimismada, etcétera, etcétera. También ha sido compilador de volúmenes importantes, por ejemplo, En torno a Hannah Arendt, o Pensar en el siglo, en colaboración con Gianni Batimo, etcétera. Bueno, está hoy aquí para que, de alguna manera, podamos pensar con él, para pensar la política, en este caso, a Manuel Cruz le conocemos también por su presencia pública, ¿no?, en debates que a todos nos conciernen, y desde los cuales, pues, ha demostrado que la filosofía está ahí para, precisamente, ayudarnos a pensar, a pensarnos, a pensarnos en comunidad. Y, en la sesión de hoy, va a entrar en diálogo con José Luis Delgado, al que damos también la bienvenida, doctor en filosofía por el Instituto Italiano de Ciencias Humanas, y que forma también parte del proyecto de investigación de Manuel Cruz en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias a los dos. La idea es, un poco, a partir de un discurso que hemos preparado, ir desgranando algunos de los temas que forman parte de la reflexión de Manuel a lo largo de sus libros, y un poco dar pie a que nos cuente, digamos, desgrane al detalle algunos de los matices, ¿no?, de su pensamiento. Entonces, me gustaría un poco empezar, un poco recogiendo la sugerencia implícita en el título, ¿no?, que Manuel había puesto para esta conferencia o para este encuentro. La reunión entre filosofía y política, donde estaba como subrayado el elemento de la polis, ¿no?, estaba como implícito esa referencia como al momento fundacional de la polis griega, en el que hay como una especie de indistinción entre filosofía y democracia, ¿no?, en el momento en el que aparecen conjuntamente. Eso, digamos, parece que da un cierto matiz, ya empieza como a connotar cada uno de los dos términos, ¿no?, que en un primer momento pueden parecer así como demasiado genéricos, y el hecho de ponerlos juntos y vincularlos a la cuestión de la polis parece que ya da como una cierta apertura, ¿no?, al asunto. Y se podría matizar un poco más, igual recurriendo, por ejemplo, a aquello que decía Castoriadis, que es alguien que ha hecho referencia explícita al hecho de vincular a Grecia con el proyecto, con los proyectos modernos de emancipación, ¿no?, algo de lo que tú ya has ocupado con bastante detalle. Castoriadis, por ejemplo, entendía la democracia y también la filosofía como... lo que él denomina el proyecto de autonomía. La autonomía entendida como ese vínculo reflexivo de identidad del sujeto consigo mismo, ¿no? Como ese momento en el que la colectividad, digamos, se da a sí misma las propias formas de organizarse y vivir en común, ¿no? A partir de ese momento lo que Castoriadis llama en algún momento esa tensión entre lo instituyente y lo instituido, ¿no? En el que las propias instituciones no se dan como una cosa así cristalizada y bajo un orden definitivo y inmodificable, sino como algo sujeto a la variación continua, ¿no? O por lo menos a un cierto margen de rediseño, ¿no?, posterior. A partir un poco de estos elementos, o sea, connotando la palabra democracia, no un poco intentando ir de la forma habitual en la que se usa y se abusa de forma demasiado genérica, ¿no? Que cuanto más se nombra parece que menos entiende lo que se quiere decir, ¿no? Sin embargo, partiendo de esta definición, la democracia como la propia tensión del colectivo respecto de sí mismo, me gustaría plantearte si sería esa, por ejemplo, una forma adecuada de entrarle a otro de los grandes problemas, ¿no? Una caracterización que a su vez también regulla de las generalizaciones un poco banales sobre el tema de la crisis, ¿no? Si no podría entenderse la noción de crisis y en particular esta crisis como una ruptura de ese vínculo reflexivo de la identidad colectiva, ¿no? Del sujeto consigo mismo, ¿no? De hecho, te lo pregunto no tanto en relación a los autores o a las nociones que aquí hasta ahora un poco hemos sido nombrados, sino porque tú has hecho referencia en alguno de tus libros a la pérdida de responsabilidad de la identidad individual contemporánea precisamente en unos términos similares, ¿no? Como pérdida de responsabilidad, como quiebra del vínculo del sujeto consigo mismo, ¿no? La pérdida de la capacidad del sujeto de darse a sí mismo las formas y los moldes que requieren cada situación, ¿no? Bueno, vamos a ver. Me haces una pregunta y en parte ya te me comes la respuesta, porque algo de lo que llego a decir ya efectivamente lo has anticipado. A mí me parece que el modo en el que lo has planteado destaca una cosa que me parece muy importante y es eso que llamamos democracia en origen o en principio debería ser una forma de expresión, una forma de materialización de acuerdos tomados por todos nosotros. La democracia debería ser, digamos, no voy a decir representativa para no meterme en según quejar a mí, pero sí, digamos, la expresión de, como mínimo, nuestra voluntad de vivir juntos. Y esa voluntad da lugar a acuerdos de orden pragmático, de orden social, de orden colectivo, que se materializan, por ejemplo, en un orden, digamos, la sociedad no solamente el amontonamiento de los individuos, sino que es una determinada manera de vivir juntos, un cierto orden, un cierto orden legal y unas ciertas instituciones. Las instituciones son la materialización de la democracia. Bueno, incluso enunciándolo así, enunciándolo así, a cualquiera se le hace evidente que estos términos hoy son términos que con frecuencia no los asociamos a la democracia, sino que los asociamos casi casi a obstáculos para la democracia. El término ley, el término legalidad, el término orden, el término instituciones, por razones algunas muy próximas y otras que vienen de un poco más atrás de una cierta cultura política, nos generan un cierto repelús, una cierta reacción en contra. Y sin embargo, la materialización de la democracia es esto. Y la activación de la democracia, la vida de la democracia, es un permanente ir adecuando y modificando esto, la manera en la que queremos vivir juntos. ¿Qué quiere decir la manera? Pues que nos dotemos de unas leyes o de otras. En fin, yo no puedo evitar y me disculparán, no lo interpreten como paternalismo pedagogista por mi parte, pero en fin, yo soy muy dado a poner ejemplos, ¿no? Una forma de vivir juntos. Y eso significa que en un momento determinado decidimos que las parejas homosexuales deben tener derecho a casarse. Decidimos que íbamos haciendo leyes que le van dando forma a nuestra voluntad de vivir juntos. Que no es solamente una voluntad metafísica, sino que, insisto, se materializa de determinada manera. Y se materializan instituciones, y se materializa la administración de justicia, etcétera, etcétera. Bueno, lo significativo es que esto, que debería parecer tan obvio, de alguna manera hoy no lo consideramos tan obvio. Y incluso creo que hay una cierta cultura, un sentido muy laxo, que o cuestiona esto o no lo ve como imprescindible, no lo ve como necesario. Tú has hecho referencia a la cuestión del vínculo de la responsabilidad. Es curioso que el término responsabilidad o la categoría responsabilidad, que es, por así decirlo, una categoría a través de la cual nos vinculamos con los otros. Porque, ¿qué es la responsabilidad? Entonces, responder. Responder de algo que hemos hecho ante otros. Es curioso que sea una categoría que mucha gente considera una categoría antipática, una categoría represiva. La vincula a la culpa, y la culpa, como es judio-cristiana y tal, pues es una cosa muy antipática, nadie quiere saber nada de responsabilidad. Bueno, la responsabilidad es una virtud fundamentalmente democrática, fundamentalmente horizontal. Cualquiera que ha sido dañado por la acción de otro debe tener derecho a reclamarle a ese otro por el daño que le ha hecho. Esa es la responsabilidad. La culpa, no. La culpa tiene que ver con Dios. Dios, yo no me siento culpable, dice la gente. Uno puede decir no me siento culpable. Uno no puede decir no me siento responsable. No. Responsable no se siente. Responsable se es. Si uno ha hecho algo y ha provocado un cierto daño, es responsable que se sienta como quiera. Pero es responsable. Y, sin embargo, ese vínculo, que es el vínculo con la propia acción, pero con la propia acción, no con la propia acción solitaria, sino con la acción que afecta a los demás, es curioso como es un vínculo del que hoy o hablamos poco o, si hablamos, es para no colocarnos en el lugar del responsable. Y esto es algo que han planteado algunos autores y creo que, a mi juicio, bien. Estoy pensando en un libro ya antiguo de Pascal Brübner que se llamaba La tentación de la inocencia. Y llamaba la atención sobre un rasgo que es muy característico de la cultura actual, ¿no? Y es el querer ser inocente. El colocarse siempre en el lugar del inocente. O, si se acepta la responsabilidad, en el lugar de la víctima. Es decir, alguien que puede reclamar, pero no alguien a quien se le puede reclamar. Entonces, es muy curioso como en la cultura, y no solamente reciente, sino en toda la cultura del siglo XX, el victimismo es una constante. Es una constante. Yo lo he dicho alguna vez, y me disculpo si ya bien ya me lo he oído decir, ¿no? Los nazis llegan al poder con un discurso victimista. No con un discurso poderoso, triunfal, vamos a acabar con, vamos a conquistar. No, no, no. El pueblo alemán ha sido humillado. En Versalles, en el tratado con el que finaliza la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán ha sido humillado, el pueblo alemán está siendo explotado por los usureros, que son los judíos. Es decir, era el discurso de la víctima. Era el discurso de la víctima. Prácticamente siempre, el discurso político casi siempre intenta colocarse en el lado de la víctima. Pero claro, no puede ser que todo el mundo esté al lado de la víctima. No puede ser. Bueno, a lo mejor puede ser, si luego hablamos del populismo, que es una forma de intentar plantear esto, ¿no? No puede ser que todo el mundo esté al lado de la víctima. Uno hace cosas. Uno hace cosas. Y ese vínculo hemos de ser capaces de pensarlo. Eso quiere decir, si hacemos cosas, somos responsables de esas cosas. Y es curioso cómo en nuestra cultura, y sobre todo en la cultura política reciente, pensamos con dificultad la responsabilidad. Y dejadme que ponga un ejemplo. Nosotros nos hemos acostumbrado, y hacemos bien, en reclamarle responsabilidad a ciertos actores, incluso a ciertas instituciones. Supongamos, a los responsables políticos, a los partidos políticos, etc. Pero claro, también hablamos de la existencia o de la irrupción de nuevos agentes sociales. Lo decimos constantemente. Han aparecido nuevos movimientos sociales, han aparecido nuevos agentes, organizados de otra manera, autoorganizados, me da igual. Bueno, si emergen nuevos agentes sociales, nuevos actores sociales que hacen cosas, a esos actores, también se les debería poder reclamar responsabilidad en un momento determinado. Y es muy curioso, porque en nuestro discurso eso no se hace. Se da por descontado que a algunos se les pide responsabilidad, pero a otros no se saben muy bien por qué no se les reclama responsabilidad. No estoy intentando deslizar ninguna insidia, decir, han hecho esta cosa mal o la otra. No, 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 si no pienso en nada en particular. Lo que estoy diciendo es que deberíamos ser capaces de recuperar ese vínculo, y que haber perdido ese vínculo, no, a mí me gusta la expresión hacerse cargo, no hacerse cargo de las propias acciones, creo que en el fondo contribuye a un debilitamiento de los vínculos sociales, que no creo que sea beneficioso. Creo que reforzar los vínculos sociales, construir sociedad, por así decirlo, pasa, entre otras muchas cosas, por, digamoslo así, reconciliarnos, para bien y para mal, con nuestras propias acciones. Has planteado sobre todo, has introducido la noción de responsabilidad, sobre todo a nivel individual. Si, por ejemplo, pensásemos en transponerla a nivel colectivo, no me refiero tanto al hecho de que haya que identificar a un sujeto como la instancia de reclamación de responsabilidad, sino un poco volviendo a esta idea que tú planteas de la responsabilidad como el bucle reflexivo constitutivo de la identidad moderna. No sería apropiado pensar la idea de responsabilidad a un nivel colectivo introduciendo precisamente, como tú hacías, la idea de las instituciones. Porque parece que en ese giro del sujeto sobre sí mismo, en ese enroscarse incluso del sujeto colectivo, lo que es necesario sigue siendo algún tipo de mediación institucional, ¿no? Como tú decías, cuando hablabas de las formas de vida, la vida tiene que darse algún tipo de forma, ¿no? Y la forma de asumir un sustrato objetivo concreto, ¿no? Siempre particular, este o aquel otro, pero uno en cada caso, ¿no? Y entonces, entendiendo la crisis, digamos, como una especie de deterioro o de disolución de esa especie de reflexividad, no sería un sinónimo el emplear el término como una especie de agotamiento de la propia capacidad de auto-creación, o por decirlo en otros términos, como sencillamente la desaparición de toda mediación institucional, ¿no? Y entonces, el sálmese quien pueda de los individuos, ¿no? Uno con otro. Sí, sí. Quede claro que cuando yo ahora insistía en la importancia de la responsabilidad, en ningún caso quería deslizarme hacia ese tipo de tópicos del estilo de todos somos responsables. A mí esa frase siempre me pone un poco de los nervios. Eso dos, si se dice así, sin más matizaciones, ¿no? Yo creo que uno puede decir todos somos responsables, pero evidentemente uno es responsable en función del poder que tiene. Decir todos somos responsables, no sé, cuando se hablaba de ello, yo qué sé, del agujero de la capa de ozono, pues sí, todos somos responsables, pero claro, no somos responsables de la misma manera aquellos que en un momento de despiste, pues, en fin, nos compramos un desodorante en aerosol, que según parece era muy dañino para la capa de ozono, que, en fin, las industrias multinacionales que se iban a países del tercer mundo donde no tenían ningún control y se dedicaban a verter toneladas de productos tóxicos en la atmósfera. O sea, hombre, todos somos responsables, pero viva la diferencia en qué proporción. Eso por descontado, ¿no? Eso es un matiz que me parece fundamental, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no es una cuestión, yo creo que efectivamente, hay una responsabilidad personal en la medida en que todos somos agentes. O mejor dicho, en la medida en que seamos agentes. Lo digo así, ¿no? Pero eso no quiere decir que los únicos agentes o los únicos actores sean los individuos. Las instituciones constituyen un particular agente. Y, por tanto, tiene sentido hablar de responsabilidad institucional. En realidad, dicho muy rápidamente, ¿no? Pero la responsabilidad se puede conjugar de diferentes maneras. Uno puede hablar de responsabilidad política, de responsabilidad moral, puede hablar de responsabilidad institucional, penal, incluso de responsabilidad histórica. En muchos sentidos se puede hablar de responsabilidad. Pero que existe una responsabilidad institucional, eso está muy claro. Está muy claro. Cuando el Papa Oitila, durante su, digamos, mandato, se dedicó a pedir perdón por un montón de, digamos, errores de la Iglesia Católica, y decía, asumo la responsabilidad, donde decía, pues, pido perdón por el proceso de Galileo. Claro, si solamente hubiera responsabilidad personal, pues, alguien diría, mire, yo no estaba. ¿Qué le vamos a hacer? Eso se hizo. Lo hicieron otros. Se han muerto hace siglos los responsables. Pero él estaba asumiendo que hay una responsabilidad institucional. Cuando, no el gobierno alemán, sino el Estado alemán, sigue pasando, en concepto de daños, un dinero al Estado de Israel, o al Estado polaco, o a quien sea, en nombre de los desmanes que hizo el Estado alemán durante la Segunda Guerra Mundial, está asumiendo una responsabilidad institucional. Está asumiendo. Hay gente que no lo hace. Hay gente que no lo hace. O hay países que no lo hacen. Probablemente nos distraería del asunto. Pero es un debate interesante, ¿no? Digamos, el Estado alemán ha decidido que hay una continuidad del Estado alemán. Podía haber dicho, el nazismo fue una especie de enloquecimiento colectivo que ya se superó afortunadamente y el Estado que surge al final de la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con el nazismo. Lo lamentamos mucho, pero no somos los mismos. Podría haber dicho. Y sin embargo dijeron, no, no, no. Hay una continuidad del Estado alemán. Nos parece horroroso lo que ocurrió, pero como hay una continuidad de ese Estado alemán, pues indemnizamos. Eso es responsabilidad. Lo del Papa Boitila respecto a Galileo es institucional e histórica, etcétera, etcétera. Y la realidad, digamos, se dice de muchas maneras. Se dice de muchas maneras. Ahora, probablemente una de las razones por las que esto está cada vez más en desuso tiene que ver con esta cuestión que tú has empezado a apuntar, ¿no? Y es con un cierto agotamiento. Con un cierto agotamiento. Y ese agotamiento creo que tiene mucho que ver con el hecho de que los individuos no se reconocen en sus instituciones y de alguna forma, probablemente, si esto ocurriera ahora en otro país, los ciudadanos dirían, pero ¿por qué el Estado que ahora tenemos tiene que asumir una cosa que ocurrió hace 50 años? Es decir, no, esa cultura de que el Estado es una construcción de la que nos hemos dotado y, por tanto, en algún sentido, hemos de asumir toda responsabilidad, es obvio que ya no es nuestra cultura. En gran medida no es nuestra cultura. Entonces, si alguien planteara hoy una cosa así, si alguien dijera, pues, a lo mejor, deberíamos asumir los errores que cometió España como nación en la colonización de América. Bueno, probablemente a todo el mundo le parecería un disparo. En todo caso, tal como planteas la cuestión de la responsabilidad y, sobre todo, la crisis de responsabilidad e incluso a nivel institucional, como esa desaparición de esa especie de amortiguación que es la función de las instituciones, como defiende, por ejemplo, la antropología, el planteamiento tipo Arnold Gelen o ese momento de, digamos, de espesor que se introduce entre la acción de los sujetos para permitirles darse la forma que tienen. No, viendo del presupuesto de que las instituciones son siempre un algo externo que limita la libre expresividad del yo, parecería que estamos perdiendo esa idea de la forma objetiva externa en la que siempre se tienen que dar las instituciones como un factor posibilitante, como la oferta de un catálogo de posibilidades de acción. Y se introduzco este tema, sobre todo a raíz del imaginario que no solo tiene que ver con la forma de la sociabilidad contemporánea, como hemos estado hablando hasta ahora, sino también con el imaginario acerca de cómo nos pensamos como seres históricos. Si es difícil hoy, por ejemplo, seguir pensando ese papel en términos del final de la historia, que es una acuñación que ya, digamos, ha quedado un poco caduca, digamos, ¿cómo podemos recuperar una cierta capacidad de convertirnos todavía en agentes históricos? Si en cierto sentido no somos capaces de, o decididamente nos distanciamos de ese modo de pensar que era el propio de aquellas décadas, el final de la historia. Sí, sí. Hay una cosa que me parece que es muy importante de lo que estás diciendo. Es, si echamos un poquito la vista atrás, comprobaremos que una idea que de una forma gradual en las últimas décadas ha ido como cobrando importancia, una idea que a veces es muy difusa, pero que está ahí presente, es la idea de la incertidumbre. La idea de la incertidumbre. Y claro, yo creo que hay ideas como la de la incertidumbre, que cuando se articulan con otras ideas acaban produciendo un cóctel, bueno, no siempre fácil de digerir. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo las afirmaciones más clásicas, digamos que reivindicaban el protagonismo del propio sujeto, la intervención, la política, es decir, volvamos a ser algo así como los protagonistas individual y colectivamente de nuestras propias vidas. Eso es un mensaje que se ha planteado muchas veces. Últimamente también, cuando se habla de la red, indiquemos la política, tal, tal, tal. Pero claro, para que ese mensaje tenga sentido, quiere decir que hemos de tener un mundo en el que sepamos cómo tenemos que intervenir. Por así decirlo, lo bastante estable, lo bastante estable como para que podamos hacer proyectos. Un mundo que estuviera dominado por la absoluta incertidumbre nos tendría bloqueados si no supiéramos qué va a ocurrir mañana en ningún sentido, bueno, ya está, no haríamos el menor plan. Si se nos dijera que nuestras condiciones en todos los sentidos pueden alterarse de una forma que no se nos puede anunciar, eso no nos permitiría actuar. Al revés, nos dejaría bloqueados, nos dejaría paralizados. Entonces, claro, un problema que tenemos es que en algún sentido se han extendido dos ideas que pueden parecer contradictorias, pero que en algún sentido coinciden en dejar poco espacio al sujeto. A saber, por un lado, la idea de la incertidumbre y por otro lado, la idea de la absoluta fatalidad. En ninguno de los dos casos podemos actuar. Como acabo de decir, si todo es incertidumbre, ¿qué vamos a planear? Y si todo es fatal, es necesario, es inemudible, es un destino, que ya está escrito, ¿qué vamos a hacer? Tampoco podemos hacer nada. Entonces, yo creo que lo perverso de nuestra situación actual es eso. Es que, de alguna manera, vivimos en escenarios en los que el péndulo, el pandan, que diría un pedante, el pandan de la fatalidad, del capitalismo inevitable y tal, es, digamos, una agitación sin sentido, una incertidumbre que tampoco nos permite actuar. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo que hay elementos de incertidumbre, por supuesto, igual que hay elementos de necesidad. O sea, por supuesto que el futuro no es una tabla rasa. Claro, no decir, el futuro está por escribir. No, no, el futuro está bastante escrito. Está bastante escrito. O sea, en fin, hay poderes económicos que están planteándose estrategias para los próximos 30 o 40 años. Somos nosotros que nos venden que esto es la incertidumbre y que puede pasar cualquier cosa. Cuando nosotros hoy nos enteramos en un periódico de que, pues no sé, los chinos están entrando en el mercado de la alimentación. Los chinos están comprando, pues en fin, grandes extensiones de terreno en África. Los chinos, digo los chinos porque son la locomotora del capitalismo en este momento, están construyendo unas presas absolutamente faraónicas. Esos son diseños planteados desde hace años con proyección para las próximas décadas. O sea, eso de que el futuro está absolutamente por escribir, está por escribir, si me permite la expresión coloquial, para los bringaos. Para los mataos. Pero los poderes económicos, claro que no viven al día. Por supuesto que no viven al día. Ellos sí planifican. Entonces, no es verdad que no haya una absoluta, que haya una absoluta incertidumbre. Y en ese sentido, eso por un lado. Y luego hay otra cosa de la que decía José Luis, que me parece también muy importante, pero que no puede ser es que nuestra manera de reivindicar nuestra cuota de protagonismo, o nuestra condición de agentes, etcétera, la hagamos, digámoslo así, a la vieja manera. Como si la alternativa a ese escenario que no nos gusta fuera reivindiquemos el hombre que escribe la historia, tal, tal. Hombre, no, evidentemente, el escenario ha cambiado mucho. Por ejemplo, lo que tú planteabas, se ha complejizado extraordinariamente. O sea, esa forma de hablar, de decir, yo hago esto, provoco este efecto, luego soy el responsable, eso es una forma de pensar la acción que en algunas ocasiones sí, efectivamente, es así. Yo, en fin, me salto un semáforo, provoco un accidente, pues está claro, el efecto, la causa, yo soy el responsable y ya está. Pero claro, hoy en día, en un mundo complejo, ese tipo de acciones tan simples ni son las más, ni son la mayoría, ni son las más importantes. Al contrario, lo que con más frecuencia ocurre es que la acción, la propia acción, la propia iniciativa entra en acuerdo, contradicción, conflicto con otras acciones y eso provoca otro efecto. Y luego, vaya usted a saber. Hanaren decía, la acción humana genera consecuencias hasta el infinito. Bueno, el infinito a lo mejor es demasiado, pero hasta muy lejos. Hasta muy lejos. Y eso, insisto, conforme nuestra sociedad se va complejizando, lo hemos de tener en cuenta. Lo hemos de tener en cuenta. En muchas ocasiones, nuestras acciones o provocan efectos que ya nos quedan muy alejados de lo que nosotros habíamos diseñado o pueden incluso provocar un efecto de signo opuesto al que teníamos pensado. Esto durante hace un tiempo, no mucho, a los sociólogos, a algunos sociólogos les interesaba mucho. Era lo que se llamaba el tema de los efectos perversos o indeseados. Hay muchos ejemplos de efectos perversos e indeseados. Por ejemplo, el llamado fuego amigo. En las guerras, pues, en fin, hay un tanto por ciento de víctimas de los ejércitos, pero un tanto por ciento no despreciable, a lo mejor es alrededor de un 10%, que son víctimas del fuego amigo. O sea, mueren por las propias armas. Obviamente, eso es un efecto indeseado. Nadie diseña cargarse al 10% de su propio ejército. Un efecto indeseado negativo. Luego están los efectos indeseados positivos. La famosa serendipity. Y el ejemplo paradigmático es Cristóbal Colón creyendo que iba a las indias y encontrándose con América. O muchísimos productos farmacéuticos que resulta que terminan siendo unos fármacos maravillosos para curar tal cosa que resulta que se estaban investigando para curar otra. Y se tropezaron por el camino con eso. Bueno, son ejemplos de que, evidentemente, la alternativa a la incertidumbre y la alternativa a la fatalidad no es autoproclamarnos sujetos absolutamente soberanos que tenemos en nuestras manos nuestro destino sin que nadie interfiera. Sino darnos cuenta que hay siempre una administración de la complejidad, hay una administración de la necesidad, pero hay una administración. O, por decirlo con la jerga del viejo Sartre, ¿no? Sartre decía aquello de que lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho de nosotros. El tema que planteabas a partir de Arendt, el de los efectos intensivos de la acción, me recuerda un poco algo similar aunque en otra clave que comenta, por ejemplo, Walter Anders, cuando habla del desnivel entre la capacidad de imaginar y la capacidad de actuar, en el que somos capaces de hacer más de lo que somos capaces de imaginar. esa desproporción entre las facultades del sujeto, parece como que somos capaces de activar más, de desencadenar más procesos causales en el mundo de los que somos capaces de prever. es nuestra capacidad de antelación la que está entre la de juicio sobre todo en un momento en el que la cantidad de mediaciones y el volumen y el alcance de los procesos que están a juego normalmente no están a la vista, sino que el punto de vista es cada vez más limitado y sin embargo la interacción tiene alcance a un nivel más global. el tema de la introducción de Anders en este punto me sirve un poco también para plantear como esa desproporción que se produce entre y que tú estabas empezando me da la sensación a plantear a partir de Arendt entre lo personal y lo impersonal entre el entramado institucional y una cierta inflación de la forma en que nos construimos nosotros como sujetos como ante la incapacidad creciente de hacernos cargo utilizando la expresión de nuestras propias acciones reaccionamos de forma defensiva recuperando concepciones del sujeto que son digamos bastante cuestionables que lo son desde hace tiempo ¿no? Sí, sí, sí Bueno y esto es muy interesante constatar que esto que plantea Anders lo planteaba hace ya unas cuantas décadas es decir que él ya veía que había un germen importante sobre todo en el desarrollo tecnológico que terminaría explotando en un escenario para el que muy probablemente no estábamos preparados en el sentido de que no teníamos categorías y esto lo digo por una cuestión que está implícita en lo que tú decías ¿no? Yo creo que con demasiada frecuencia con demasiada frecuencia y con demasiada ligereza damos por descontado que hemos abandonado que hemos superado ciertas categorías que siguen trabajando ahí en el fondo por ejemplo la idea de que hay una continuidad un hilo de la historia la idea de que ese hilo bueno no se sabe muy bien cómo pero nos hace ir mejorando aunque no lo digamos la idea de progreso la confianza en el progreso está ahí una especie de rumrum que no lo explicitamos no lo teorizamos pero desarrolla una eficacia muy importante hasta que llega un momento en que se nos hace evidente que ya no podemos seguir pensando más con esas categorías nos estallan en la cara y por ejemplo nos estallan en la cara cuando nos damos cuenta que no sabemos ya qué sentido tiene hablar de las utopías no sabemos qué sentido tiene podemos apelar a las utopías pero no juegan ningún papel en nuestro pensamiento no juegan ningún lugar en nuestro pensamiento o mejor dicho ocupan un lugar neutro neutro indiferente sin ningún valor político no moviliza nada yo lo recordaba ayer estamos hoy miércoles domingo lo recordaba en otro foro y bueno como es una anécdota que tuvo lugar en los micrófonos de una emisora de radio o sea en público pues la puedo volver a contar hace un tiempo yo participé en una tertulia política en la cadena SER en la que participaban dos políticos profesionales y dos personas de la sociedad civil los políticos profesionales eran Antonio Hernando que ahora es portavoz del PSOE en el congreso y el que luego fue ministro el que luego ha sido ministro del interior es decir Jorge Fernández Díaz era época era campaña electoral entonces estaba sin cargo y podía ir a las tertulias y en un momento determinado bueno el primero o el segundo día la otra persona que participaba en la tertulia una mujer un editor de Madrid muy de izquierda muy 15M se llama Lourdes Lucía que lleva una editorial que es una clave intelectual pues bueno por así decirlo sacó toda la artillería ideológica yo estoy a favor de servicios públicos gratuitos sanidad para todos enseñanza para todos todo en fin toda la artillería imagino que en el convencimiento de que eso iba a poner contra las cuerdas al ministro al futuro ministro del interior y para sorpresa de muchos Jorge Fernández Viejo por supuesto también estoy a favor de una sanidad pública gratuita y de calidad de una enseñanza pública gratuita de calidad y empezó a subir es más estoy en contra del capitalismo financiero y especulativo parecido trotskista estaba desatado desatado un discurso por simplificar mucho que alguien podría haber considerado casi utópico solo que al final introducí una cláusula eso está muy bien ya me gustaría que eso fuera posible pero claro ¿cuál es el problema? claro que mañana tenemos que ir a los mercados tenemos que pagar la deuda la prima de riesgo está a un cierto precio necesitamos un cierto nivel necesitamos recursos tal 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 ergo tenemos que hacer lo que hacemos y ya está es decir que la apelación a la utopía quedaba colocada en un lugar tan absolutamente al margen de lo real que no afectaba para nada no afectaba para nada o sea la utopía había quedado totalmente neutralizada porque el supuesto de fondo era lo que hay es inmodificable lo que hay es un destino es lo único que puede que puede haber entonces a lo que voy es a lo siguiente he puesto el ejemplo de la utopía para señalar esta idea de que a veces nos enteramos un poco tarde cuando ya nos damos de bruces con lo real de que esquemas que parecían o categorías que parecían funcionar ya no van más ya no van más ¿con qué tiene que ver la crisis de la utopía? yo creo que tiene que ver entre otras muchas cosas con que nos hemos dado cuenta de que algo que durante siglos funcionó como un horizonte es algo que ya se ha alcanzado en el fondo que estoy hablando como abrochazos pero creo que hay un punto de verdad o un punto correcto en lo que intento decir en el fondo el grueso de las utopías tenía que ver con el conocimiento el día que sepamos el día que se invente una máquina que el día tal ese día uff lo que alcanzaremos y el problema como tú muy bien decías recordando a Anders es que ya estamos ahí ya estamos ahí ya estamos más allá de eso en este momento en este momento ni siquiera sabemos cuánto podemos quiero decir socialmente no sabemos cuánto podemos fijaos no solamente es que aquello que podemos no hago campaña para nadie pero aquello que está en nuestras manos en muchas ocasiones es un enigma para nosotros que eso también hace tiempo que lo sabemos hace tiempo que nos manejamos con los objetos vamos a decir con el complejo científico-técnico nos manejamos en términos pragmáticos en términos funcionales no en términos de conocimiento o sea el grueso de digamos de los chismes tecnológicos con los que nos relacionamos sabemos que se le va a dar a este botón a este otro y a este otro aquello de antaño aquello de antaño decir bueno voy a abrirlo a ver si lo puedo arreglar eso es lo que Ortega diría entrar en las cosas no 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 entramos en las cosas aquella cosa que antes hacían una cosa por cierto muy 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 sexista muy machista que hacían los señores sobre todo cuando el coche se paraba levantaban el tapón y miraban 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 la esencia de la máquina luego siempre hacían lo mismo apretar las bujillas porque no tenían ni idea pero en fin como si se midieran con la cosa ahora ya tengo entendido porque en fin hace tiempo que no me relacioné con los coches tengo entendido que hay muchos coches que están directamente el motor ya está directamente tapado o sea para evitar digamos esta tontería machista de que alguien quiera tocar y lo empeore pues ya mire mejor ni lo toca y ya está pasa como con los ordenadores antes había un tipo que se llamaba Tom Mac o una cosa así que era alguien que solucionaba problemas gente que tenía Macs en vez de PC tenía Mac pues llamaba a este tipo y tal y claro el tipo no se presentaba con un destornillador se presentaba con un juego de biscuits no con un destornillador para abrir la máquina eso ya era tan descontado que ya no lo sabíamos pero eso ya hace tiempo hace décadas que estamos en esa fase ahora estamos en otra fase ahora estamos en la fase de que nos ha desbordado nuestro propio poder nos ha desbordado nuestro propio conocimiento si en fin si hay aquí algún alumno despistado pues probablemente me habrá escuchado poner este ejemplo que yo suelo poner en clase y hasta ahora como nadie me ha desmentido supongo que el ejemplo funciona el ejemplo que a veces pongo es si un día fuéramos así como los colegios hoy vamos a ir en excursión vamos a irnos vamos a hacer una actividad fuera de la facultad nos vamos a ir a pues no sé a una feria de estas tecnológica que se hace en Barcelona de móviles de ordenadores o de lo que sea y antes de entrar en una pizarra yo dije vamos a ver aquí dentro nos vamos a encontrar estas 20 cosas todas realmente de tecnología que requieren una tecnología muy avanzada ¿cuántas de estas cosas creéis que efectivamente van a estar aquí dentro son una novedad tecnológica y cuántas son pura fantasía y yo siempre les digo seguro que nadie haría el pleno seguro que nadie haría el pleno que se nos ha digamos nuestro poder nos ha desbordado tanto que ya no sabemos ni siquiera lo que es verosímil y lo que es inverosímil es que ya no lo sabemos esa es una de las razones por cierto por la que está tan en crisis la antes llamada ciencia ficción un escritor de ciencia ficción decía esto decía yo no escribo ciencia ficción yo escribo presente en movimiento porque ya se sentía totalmente desbordado bueno finalmente lo que quiero decir es esto que una de las razones por las que estamos ahí es porque efectivamente lo que señalaba Anders tenía toda la razón toda la razón hasta el punto hasta el punto de que lo que sabemos digamos como sociedad perdón lo que podemos digamos como sociedad en este momento el desarrollo del conocimiento del complejo científico técnico no solamente ha desbordado lo que sabemos sino que ha desbordado como bien decías lo que imaginamos lo que éramos capaces de imaginar la imaginación era al menos la facultad que nos permitía ir por delante pues tanto va por delante ahora el complejo científico técnico el mundo mismo tan por delante va que no le alcanzamos ni con la imaginación retomando una cosa que decías al principio de esta intervención y ligándola con algo que has dicho ahora al final parece como que la utopía solo se plantea hoy con un carácter destructivo en el sentido de que precisamente nuestra incapacidad la incapacidad a la que se enfrenta la imaginación de descubrir las virtualidades presentes en las propias cosas la vergüenza prometeica como dice antes del hombre que se siente más pequeño que sus propios productos se recubre precisamente con un extra de énfasis y parece como que el sujeto se hincha y recupera como un se dota de una soberanía imaginaria sobre las cosas en las que no necesitan ni siquiera descubrir cuál es su factura de qué están hechas para saber lo que son posibles sino que la realidad digamos se le mezcla con la ficción hay como una especie de delirio que algunos autores han definido en términos de narcisismo no en el sentido más inmediato de la palabra como mera reclusión del yo en su propia esfera individual como una retirada a los dominios privados del yo sino el narcisismo como precisamente la inversión de ese movimiento o sea la proyección de la interioridad sobre el mundo externo o sea el exterior con una especie de interior ampliado la proyección ilusoria de valores y categorías personales sobre las cosas esto creo que es algo que se puede reconocer en una serie de fenómenos que pueden parecer un poco dispersos pero que mantienen un poco esta lógica del exceso de la hinchazón esta subjetiva te propongo te propongo un par y tú mismo no sé eliges o si prefieres pasar a uno o otro yo pensaba por ejemplo en la espectacularización de la política como un caso o empleando un término de Benjamin como la esterización de la política en el que precisamente como remedio ante la incapacidad de hacerse cargo de las cosas pasamos el foco de atención se desplaza de las políticas a los políticos por decirlo así de forma resumida del objetivo a lo penamente subjetivo y otro tema que se podría comentar que yo creo que sigue una lógica similar es el tema de las identidades colectivas ¿no? ¿en qué medida las identidades colectivas no son un ejemplo de esta proyección a escala ampliada de la falta de distancia entre yo y la realidad? las dos opciones que me propones me parecen interesantísimas yo te sugeriría vamos a a dejar para un segundo momento lo de las identidades colectivas porque creo que merece echarle de comer aparte y esto de la espectacularización como expresión de eso de una especie de no sé si me aceptarías la formulación personalización ficticia ¿no? como si esto hubiéramos eso personalizado más que antropomorfizado personalizado ¿no? y la política no fuera una cuestión que tiene que ver con las fuerzas sociales con las instituciones tal sino que tiene que ver con las personas bueno eso por un lado y fíjate yo te propondría en vez del par espectacularización identidades colectivas digo porque es interesante pero podemos dejarlo para a continuación la espectacularización por un lado y luego algo porque es que lo he visto antes que estaba por aquí libros de Han mi coreano favorito los tres los tres bueno pues que sepas que cuatro 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 bueno pues este autor Han en el primero de los libros que se produjo al castellano de la sociedad del cansancio él ahí plantea una cuestión que está en más autores él lo plantea de una forma así como muy clara y muy pedagógica y tal pero es obvio que él bebe bueno bebe de muchas fuentes que cita o sea no es que lo esconda y es digamos la la personal si me aceptas la formulación si me aceptas que le llamemos personalización el pensarlo el interpretarlo todo en términos de conductas de individuos más que en términos digamos estructurales o colectivos o institucionales se da en muchas esferas y entonces la el negativo o la contrapartida de esa personalización es el desvanecimiento digamos de lo social de lo colectivo no solamente de lo institucional de lo económico entonces Han insiste mucho en algo que creo que quizá él pone un énfasis muy contrastado y habla como puede dar a entender que ya hemos abandonado aquello y estamos en otra fase a lo mejor no hemos abandonado la fase anterior él dice ya esta cosa de el poder el control claro ese ese lenguaje del poder del control muy Foucaultiano claro era un lenguaje en el que la realidad el mundo exterior la forma social tenía una presencia imponente imponente entonces bueno el poder el control pues eso donde queráis en las cárceles en los hospitales en los seminarios en las escuelas en fin como todo tenía la misma estructura que por cierto es verdad claro uno va por las ciudades y dice esto que es esto es una universidad que antes fue un cuartel que antes fue un hospital y que antes fue un seminario y sirve la misma estructura para lo que queráis no pues si efectivamente eran mecanismos de control en que insiste Han en la idea de que los individuos se han convertido en sus propios controladores y ya está se han convertido en sus propios controladores y ya no necesitan ningún poder exterior que los controle porque ellos se convierten por ejemplo en el orden económico en los explotadores de sí mismos y él ahí pues cita expósito cita a un montón de autores efectivamente es decir lo social no es que haya dejado de existir no se ha convertido en invisible se ha convertido en invisible y los individuos aunque sigan viviendo de la misma manera interpretan esa misma realidad en un lenguaje como si ahora les perteneciera ya no se habla en términos de alienación sino que yo soy el protagonista tal tal un ejemplo bien simple bien simple que a veces es incluso cruel hay muchas personas que en este momento son asalariados asalariados trabajadores por cuenta ajena que trabajan en su casa que ellos tienen que pagarse los medios de producción etc que se piensan a sí mismos como emprendedores que se piensan a sí mismos como emprendedores es decir como empresarios como empresarios y en realidad están trabajando en su casa el trabajo que hacen es el que antaño se hacía por decirlo con el viejo lenguaje en el espacio fábrica en la antigua manera de trabajar pues esa persona hubiera estado en una oficina en donde fuera hubiera tenido su ordenador tal tal le pasan el trabajo y hubiera sido un asalariado con perfecta conciencia de asalariado ahora no ahora usted está en su casa usted tiene que poner la mesa su mesa en la que trabajar usted se paga el ordenador usted se paga los autónomos por descontado si la empresa pues en un momento la empresa digamos que que le proporciona el trabajo pues en un momento determinado ha encontrado alguien que que trabaja a menores costes pues bueno pues le deja de enviar trabajo y ya está es objetivamente un asalariado un trabajador por cuenta ajena pero que se piensa a sí mismo como si tuviera la absoluta soberanía sobre su propia esfera económica bueno y eso será en muchos ámbitos y eso es lo que explica que por así decirlo frente a es una metáfora frente a la metáfora de la locura que era la que mejor expresaba el conflicto como lo visualizaba Foucault del poder que controla del poder que reprime etc ahora la metáfora ya no sería la depresión la depresión es eso es la percepción que tiene el individuo que siente que ha perdido en la carrera ha perdido no ha cuestionado las reglas del juego va de esto yo quiero competir tal y me quedo tirado en la cuneta no ha cuestionado el orden del mundo en absoluto incluso llegó a fantasear que él podía ser como cualquier otro que ya lo era a pequeña escala y finalmente se encuentra con esto es decir que la idea de la personalización será por supuesto en muchísimas esferas en muchísimas y en la política también claro en la política también la espectacularización el problema de la espectacularización bueno hay muchos problemas pero quizá uno de los más importantes es que vuelve vuelve a desvanecer aquello que realmente importa que es en este caso las propuestas políticas determinadas lo digo de una forma extremadamente vertical y un poco brutal pero yo últimamente tengo la sensación de que fuerzas emergentes políticamente que eran saludadas en un primer momento como una posibilidad real de transformación de cosas no digo ellas pero están siendo digamoslo así entre comillas consumidas como un producto simbólico más como un producto simbólico más y que los apoyos las simpatías tal no tienen tanto que ver con una expectativa política determinada a ver si estos por fin arreglan esto sino tiene que ver con el orden simbólico he decidido que estos son los míos me gusta más etcétera que el otro y demás yo así es como interpreto cosas que si no son muy chocantes o sea si realmente los ciudadanos insisto no las fuerzas políticas los ciudadanos no considerasen en muchos casos a la política como un gran espectáculo sino como la ocasión de tomar decisiones que afectan a su futuro hay situaciones que no serían comprensibles a ver cómo puede ser que votantes de una comunidad autónoma que lleva legislaturas y legislaturas con casos de corrupción conocidísimos conocidísimos y condenados y tal 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 y que han seguido obteniendo respaldo electoral a pesar de conocerse todo esto ahora de un día para otro resulta que esa fuerza emergente que en principio impugnaba todo ese orden se ve apoyada según los sociólogos por un sector importante de los que estaban votando los corruptos esto exactamente como lo hemos de entender bueno yo creo que en gran medida yo no soy sociólogo electoral y por tanto es posible que desbarre mucho también en esto pero es posible que sea un voto digamos simbólico es decir el voto del resentimiento no me ha gustado me has caído mal me has mentido no tanto me has perjudicado como me has mentido pero es una escenografía que no tiene que ver con la cosa misma tiene que ver efectivamente con el espectáculo y probablemente también desde ese punto de vista se puede decir hombre si lo que estuviera en juego fuera la cosa misma hombre por ejemplo los incumplimientos programáticos o los cambios programáticos si ahora de verdad ahora la política va en serio hombre uno no aceptaría que una fuerza política cambiara su programa en cinco meses pero espera si tú vienes aquí a hacer política de otra manera no puede ser que me cambies aspectos fundamentales de tu programa en cinco meses no no se corresponde con una fuerza política que quiera hacer política de otra manera probablemente la lógica de la espectacularización es un poco saturnal o sea acaba comiéndose a sus propios hijos bueno ya que no quisiste recogerme el guante de la identidad colectiva te lanzo otro que sería el del populismo ¿no? que me parece que estaba bordeando un poco algunas de las cosas que decías al final porque en el fondo es una buena muestra o puede ser planteado a partir de ahí ¿no? de de la hinchazón subjetiva ¿no? de la lógica esta narcisística de plantearlo todo en términos del yo y de reconocimiento plantear la participación política como no como un hacer en común sino como un ser en común ¿no? no como un actuar colectivamente sino como una identificación o una identidad ¿no? Sí, sí no, no quede claro que yo no quería digamos escurrir el bulto del asunto de las identidades colectivas sino casi al contrario digamos no meterlo en el mismo paquete con más cosas porque creo que tiene una relevancia particularmente importante de muchas maneras perdón de distintas maneras en distintos lugares es obvio que aquí tiene una importancia grande y que tiene que ver está directamente vinculado a lo que estábamos comentando es decir la crisis de la política crisis de la política y que las las identidades colectivas a menudo o por menos el convencimiento de que existen identidades colectivas es decir de que hay un generalizado sentimiento de pertenencia a algo todos somos tal tal esto por así decirlo constituye la nueva argamasa la nueva argamasa en un momento en que las otras argamasas ya no funcionan y no funcionan por razones objetivas y por razones ideológicas es decir a ver había otras argamasas había otras formas de sentirse formando parte de algún tipo de entidad supraindividual algunas muy clásicas la conciencia de clase el pertenecer a una misma clase social bueno a ver eso se ha se ha desvanecido por diversas razones una es objetiva claro una tiene que ver con la desaparición del espacio fábrica el modelo fordista de producción asaltado por los aires ya no existen las grandes fábricas prácticamente no existen el trabajo se ha organizado de otra manera ha irrumpido el teletrabajo etcétera por poner un ejemplo simple simple y bien ya que en fin esto tiene que ver con la ciudad como probablemente todos ustedes saben donde está hoy la fundación fundación tapias estaba antes la editorial montané y simón y creo que todavía están las letras todavía están las letras ahí bueno allí estaba todo allí estaba las máquinas la imprenta el almacén la redacción la dirección todo estaba ahí hoy como todo el mundo sabe una editorial la puede hacer alguien una persona en su despacho en un cuarto en un cuarto en su cuarto de trabajo y ya está empieza a externalizar y ya está ya se acaba entonces digamos las condiciones objetivas que hacía que muchos de nosotros recordamos los conflictos en la SEA los conflictos en la maquinista tal tal el debate por la hora del desayuno el bocadillo tal es que se encontraba la gente es que se encontraba la gente entonces lo de la conciencia de clase bueno luego adoptaba una forma filosófica o teórica pero era una cosa material es que yo con los míos me encuentro tomando el bocadillo y todos vamos con el mono con el mismo mono que pone el mismo nombre de la empresa pues eso objetivamente que duda cabe que ha contribuido a que ese tipo de argamasa ya sus condiciones de posibilidad hayan cambiado pero luego está la cuestión ideológica claro está eso no podemos olvidar dicho de una forma muy muy rápida muy telegráfica insisto en que son brochazos y por tanto pues en fin ruego benevolencia al respecto pero si hiciésemos el planteamiento en términos de una contraposición entre el punto de vista conservador el punto de vista progresista la derecha y la izquierda bueno el pensamiento conservador en todo el mundo lo hablábamos antes como poco desde finales de los 50 con Daniel Bell ya lanzaba este mensaje del final de las ideologías ya lo lanzaba y lanzaba el mensaje de que eso de la derecha y la izquierda está superado y que lo que tienen que hacer los gobiernos es simplemente gestionar eso que a veces hoy hay gente que piensa que es muy nuevo la eficiencia bueno eso ya eso ya se decía en los años 60 en España los ministros del Opus eran denominados tecnócratas y se definían no solamente como apolíticos sino incluso como a ideológicos lo cual siendo el Opus tiene su whatsapp pero en fin como si a ellos no les funcionaban las ideologías y ese ha sido siempre el planteamiento que está cargado de razón para entendernos si el orden del mundo ya está a su gusto si lo que tenemos es un modo de producción capitalista si ya está bien el orden del mundo bueno pues lo que tenemos que hacer es gestionar eso adecuadamente la política precisamente lo que representa es la posibilidad de transformar el orden del mundo bueno que los que no lo quieren transformar no tuvieran interés en la política es lo más razonable de este mundo solo faltaría son brochazos que ya me doy cuenta frente a esto las opciones progresistas de izquierda transformadoras en definitiva su expectativa de transformación la veían verosímil la veían verosímil entre otras cosas porque existía en el mundo otra forma de organizar la sociedad existía otro modo de producción da igual lo de menos en el fondo era que ese modo de producción pues en fin tuviera muchos problemas en fin que no fuera democrático en algún sentido daba igual lo importante era que la existencia del socialismo real convertía en contingente al capitalismo mostraba que era contingente mostraba que el capitalismo no era una fatalidad que podía haber otra cosa en el momento en el que el socialismo real y el irreal se volatiliza entonces empieza a aparecer con fuerza esta idea de que el capitalismo ya está es un destino y es en ese momento cuando irrumpe el discurso de Fukuyama claro el discurso de Fukuyama en fin yo creo que se le ha caricaturizado demasiado y creo que eso no es bueno digamos por supuesto que se puede discutir el planteamiento de Fukuyama pero digamos es el planteamiento adecuado a esas circunstancias que decía él señores no hay un modo de organización de la sociedad alternativo al capitalismo el capitalismo y su contrapartida la otra cara que es la democracia liberal son la mejor manera que hasta ahora ha encontrado la humanidad de producir bienes y de organizar la vida política esto es lo que decía había uno es cierto pero ese uno ha fracasado y se ha hundido bueno lo que decía no era un absurdo no era un absurdo se correspondía con el estado de cosas y ese estado y esa percepción es la que hoy continúa creo que es Jameson el que dice a la gente hoy le resulta más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo y tiene razón y tiene razón no digo que no se ha transformado el capitalismo digo él habla de que a la gente le cuesta imaginarse el fin del capitalismo el fin del modo que tenemos de vivir por eso entre otras cosas la ciencia oficial ya ha saltado por los aires porque no somos capaces de pensar algo diferente en el sentido de un orden diferente al que ahora existe entonces en ese contexto en ese contexto las nuevas formas de eso las nuevas argamasas apelan cada vez más a esos elementos a los elementos imaginarios simbólicos porque es que en los otros no hay discusión es decir hace unos años van a disculparme voy a poner un poco a vuelo cebolleta hace unos años cuando empezó la democracia circulaba una expresión que si se fijan ahora ha caído en desuso por completo y es modelo de sociedad y se suponía que las diferentes opciones políticas su diferencia era que ofrecían modelos de sociedad ya nadie habla de modelos de sociedad porque no hay modelos de sociedad pero hay un modelo de sociedad y sobre esa base se hacen retoques y ya está y esto aunque con mucha frecuencia mucha gente piense que somos el ombligo del mundo no nos pasa aquí y ahora por vez primera no no pues en Estados Unidos recuerdo que en cierta ocasión escuchaba una entrevista que le hacía a un asesor que era hispano puertorriqueño del partido republicano y eso era en la época que se presentaba John Kerry como demócrata creo que era frente a Bush no sé si fueron las primeras elecciones frente a Bush hijo no recuerdo bien frente a Kerry bueno y entonces el asesor republicano reconocía claramente decía bueno es que como en el fondo los programas económicos del partido demócrata del partido republicano no difieren gran cosa porque no pueden diferir bueno nosotros lo que hacemos es digamos buscar elementos simbólicos y incidir insistir meter el dedo en los elementos simbólicos entonces por ejemplo pues con John Kerry ¿dónde se le castigaba? no en la política económica que insisto no había diferencias sino la imagen de que John Kerry es el típico ilustrado culto de la costa este de Nueva Inglaterra un intelectual exquisito que le preocupan los problemas de las élites o de las clases medias cultas como la situación de los homosexuales tal tal cosas que al trabajador de la América Profunda al tipo con camisa de leñador tal 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 a ese le trae sin cuidado es decir en aspectos en el fondo banales o por ejemplo decía el asesor republicano en la cuestión del patriotismo una cuestión absolutamente fundamental el partido republicano se quedaba la bandera del patriotismo y ya está el fondo del asunto insisto no cambiaba pero se tenían que agitar los elementos simbólicos bueno yo creo que de alguna manera ese es el escenario es decir las identidades colectivas y los populismos eso consolidan empastan digamos conjuntos que si uno los analizara los analizara desde el punto de vista de su realidad y de sus intereses deberían ser inempastables es decir vamos a buscar un ejemplo lejano para que nadie se pique hablar de el pueblo argentino frente al grupo clarín o el grupo nación hombre a ver el pueblo argentino si podemos hablar del pueblo argentino y podríamos decir que es una unidad en caso me te diría yo de una guerra con otro país entonces hay un elemento que les cohesiona pero en condiciones normales hombre el pueblo argentino incluye que desde los estancieros que viven tan ricamente en sus fincas tal tal hasta la gente que vive en las villas miseria todos son pueblo argentino frente al enemigo que es el grupo clarín no es obvio que eso no va que que si realmente a la política le dotáramos de contenido inmediatamente la gente dirá ay perdón a mi a mi no me engañes con el pueblo argentino porque yo soy un trabajador yo tal 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 y no tengo nada que ver con ese señor que vive en la recoleta que vive tranquilamente que tiene todo su dinero en un banco de Uruguay no tiene nada que ver con eso y sin embargo funciona en ese sentido pero funciona yo creo que más que como causa en algún sentido como efecto también como causa pero es como si dijéramos el populismo insisto es muy simplificador esto el populismo ha ocupado el espacio que ha dejado vacía la política tradicional todo el tema todo el tema todo el tema